1.47 minutos, atentos a la historia que les vamos a contar ahora. Y es que la ONG Pedriza Refugia ha elaborado un cuento para hablar del drama de los refugiados y de las causas que les impulsan a salir de sus países. Artistas de Manzanares el Real que han participado en la ilustración de este cuento, entre ellos una refugiada ucraniana que llegó al pueblo serrano huyendo de la guerra. Nos lo va a contar nuestro compañero François Congosto. Hola de nuevo, François. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, en esta ocasión hablamos de una iniciativa que tiene la ONG Pedriza Refugia de Manzanares el Real que muchos oyentes recordarán que han organizado en los últimos años diferentes tipos de actividades para concienciar sobre esa realidad, la de los refugiados que huyen de la guerra, del hambre, de otras múltiples causas y que se ven obligados, bueno, pues a huir a otros países donde pueden tener una buena, regular o incluso mala acogida dependiendo de cómo sean los ciudadanos de ese país. La última, el último he sido más importante en cuanto a refugiados es el de la guerra de Ucrania que tiene lugar a partir de la guerra y de la invasión de Rusia. Y bueno, pues este cuento que ha hecho esta ONG Pedriza Refugia se basa en los comentarios, en las ideas que han tenido, bueno, pues algunos de sus miembros cuando han estado visitando o hablando con refugiados en Grecia o en otros países. Pedriza Refugia presentó este cuento en la última feria de asociaciones de Manzanares el Real. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar tanto con Ollana Casas, que es miembro de esta asociación como también con algunos ilustradores de Manzanares el Real que aportaron su idea, su talento para mostrar cómo es la realidad de los refugiados. Si te parece, Sonia, vamos a escuchar a Ollana Casas que nos contó cómo surge este cuento y también qué pretende conseguir. Bueno, pues el libro, la idea surgió porque queríamos explicar a los vecinos del pueblo de Manzanares el Real que son los que nos ayudan a hacer las campañas realidad, ¿no? Si nosotros, sin su ayuda y su aportación, pues realmente nuestras campañas no tendrían ningún sentido y queríamos que supieran el viaje que hace, esa donación que hacen desde Manzanares el Real hasta que llega al campo de refugiados. Entonces, con esa idea lo que hicimos fue un cuento pensado para niños y pedimos la colaboración de artistas locales. Contactamos con varios dibujantes y cada uno ha ilustrado una página del libro. Así que es un proyecto solidario hecho por personas de Manzanares y pensado para las personas de Manzanares. La parte escrita, por así decirlo, es obra tuya basándose en, bueno, imagino las experiencias que os cuentan la gente que ha estado allí, la gente que ha contactado con refugiados. Sí, de hecho tenemos varias personas en la asociación que han estado trabajando en campos de refugiados directamente y que son los que nos agradan muchas de las experiencias, ¿no? Y que son parte de Pedriza Refugia. Entonces, un poco con la experiencia que tenemos nosotros de cómo llega la ayuda y también la experiencia que conocemos por lo que nos cuentan muchos asociados y también las ONGs con las que colaboramos, como Olvidados o Sol Refugiados, de cómo llega esa persona, ¿no? Una persona que vive en un lugar en conflicto, el camino que hace hasta llegar a un campo de refugiados, es un poco el contenido de la historia. La otra parte, la parte de las ilustraciones, la han hecho ocho ilustradores, que además da la circunstancia de que son cuatro hombres, cuatro mujeres, de Manzanares el Real, incluida una refugiada ucraniana. Sí, son todos trabajos profesionales, es gente que trabaja haciendo ilustración y estamos muy agradecidos. El resultado a nuestro juicio es espectacular. Son ocho páginas que son distintas entre sí, cada uno con su estilo y con su forma de dibujar, pero que se han integrado muy bien en el cuento. Algunas veces no conseguimos llegar a saber exactamente cuáles son, pero hay ahí alguien que está provocando una guerra, una hambruna y, por otro lado, las consecuencias en los ciudadanos de a pie de esas situaciones. Vamos a escucharla. La primera página es un contraste. Todas las páginas tienen un contraste entre la realidad sin guerra y la realidad con guerra. En el mío era el inicio del cuento y habla de que, por un lado, los políticos deciden, pero los que sufren la guerra son las personas donde es el conflicto y los refugiados después. Yo he querido transmitir con mi ilustración, es una ilustración parte hecha a mano y parte modificada en un programa de Photoshop y con ello he querido transmitir en la primera viñeta dos políticos discutiendo en un ambiente financiero, de una ciudad financiera, movidos por unas manos invisibles, como si fueran marionetas de algo que en el fondo no entendemos que hay detrás. Es dinero, es poder, pero bueno, a nosotros se nos escapa un poco. Y en la segunda viñeta es una imagen de una niña de fondo llorando sobre una ciudad derruida y un niño de espaldas mirando esa ciudad. Obviamente no hay que explicar mucho de esa viñeta. Claro, las causas, por cómo empieza, pero la consecuencia que tiene. Un dibujante de Manzanares el Real, él ha trabajado en la página 7 de este cuento. También nos explicó que ha querido contar con su aportación en forma de dibujo a tomar conciencia de lo que son los refugiados, lo que pasan después de huir de los países. Yo me he encargado de la página 7, que trata de un campo de refugiados en Sudamérica y en la frontera de México. Y bueno, pues igual, explica un poco el contraste. El primer dibujo, pues aparecen los niños en un campo de refugiados y el segundo, pues es una niña preguntándoles a su familia cuándo esos niños van a volver a tener una casa y cuándo van a poder tener una vida normal como la que ella tiene. Hace unos meses, a Manzanares el Real, desde el ciudado país, huyendo de la invasión de Rusia, señala que no ha vivido la situación, que sufren refugiados, como por ejemplo los provenientes de Siria por la guerra civil, que se vieron obligados a vivir hacinados en campos de Grecia. Todavía siguen en esa situación. No obstante, ha querido aportar su grano de arena a esta visión sobre el desarraigo que viven los refugiados. Yo soy de Ucrania, yo vivo aquí en Manzanares, en una familia recogida. Yo he participado también en este libro, en la página 6, que cuenta de gente que vive en tiendas de campaña, temporalmente, y me gustó esta página porque cuenta más sobre su vida, cómo se sientan en un paso entre su vida, que no saben qué va a pasar mañana. Sí, claro que yo no he vivido así como mis personajes ahí, refugiados. Yo vivo en una casa con una familia muy bonita que tenía suerte, pero no todas las personas tienen esa suerte. Y también participa en esta iniciativa Lola, otra ilustradora de Manzanares El Real, que ha lavado la idea de sensibilizar sobre los refugiados una realidad que cuenta, es ajena para muchos ciudadanos, pero que está ahí. Me ha parecido una idea muy bonita y acercar todo este gran problema que todos conocemos de las personas que tienen que abandonar sus hogares, sus familias, su tradición y su ilusión y empezar de cero desde otro lugar donde al principio lo que probablemente no ten es un vacío y un desarraigo grandísimo. Yo he dibujado un niño de África porque por desgracia vemos que puede ocurrir en cualquier latitud del mundo y en concreto en el momento en el que tienes que abandonar tu casa. que si es duro para un adulto imaginaos lo que debe ser para un niño. Y muchas gracias por dejarme participar en este. Bueno, este cuento sobre los refugiados de Pedriza Refugia hay que decir que no está editado en formato papel y por lo tanto no se vende, no lo podemos comprar, aunque sí que lo podemos conocer en las actividades que suele organizar esta asociación, suelen llevarlo y bueno, pues podemos conocer esas realidades, también incluso emocionarnos con esa mezcla de texto y dibujo que han creado estas ocho ilustradoras de Manzanares el Real, cuatro hombres y cuatro mujeres. Por otro lado, también decir que Pedriza Refugia continúa adelante con actividades solidarias que pueden ser variadas desde recogidas de alimentos a otro tipo de objetos de primera necesidad que entregan a ONGs y asociaciones que trabajan sobre el terreno, por supuesto también conciertos para recaudar fondos o también charlas. Tienen una página de Facebook y un perfil de Instagram donde podemos conocer sus actividades e incluso si queremos colaborar de alguna u otra manera pues ponernos en contacto con ellos. Pues una magnífica labor la de Pedriza Refugia y también una preciosa iniciativa la de este cuento ilustrado. Gracias, François. Hasta ahora. Hasta ahora.